Con la ayuda de Hashem, hoy comenzaremos con el primer capítulo del Sefer Orjot Shadikim, Los Caminos de los Justos, el cual comienza hablando acerca de la midá, de la cualidad, de la gaabá, del orgullo. Y qué bueno, Al-Hashem, qué maravilloso que comenzamos hablando sobre este tema, en cuál es una cualidad que la persona debe de escaparse lo más lejos posible, alejarse lo máximo de este tipo de cualidad, porque es más grande el mal que puede causar a la persona, más que cualquier bien, que cualquier ventaja que pueda obtener de ella, si es que existe alguna ventaja. Al-Kadosh Baruj Hu en la Torah ya nos advirtió acerca de esta cualidad, y nos dijo con un pasu, Gishamer Lejá, cuídate, cuídate mucho, advirtiendo a la persona, no vaya a ser que se multipliquen todos tus beneficios, todos tus bienes, y a causa de eso la persona se enorgullece, y por el orgullo te vayas a olvidar de Al-Kadosh Baruj Hu. Vaya a pensar la persona que todos los logros que consiguió fue Kohi Beot Sem Yadí, fueron mi mano, mi inteligencia, mi fuerza, mi aplicación, la que hicieron que yo llegue hasta este momento a todos estos logros, sino que sepas, si la persona se puede llegar a olvidar de Al-Kadosh Baruj Hu, sino que sepas que fue Al-Kadosh Baruj Hu, y Wadubi Atzmol fue el que le dio toda esta bendición a la persona. Se puede llegar a la persona a lo alenu, incluso a olvidarse de Hashem con el orgullo. No solamente esto, debemos de pensar y reflexionar un poquito, si esta advertencia Al-Kadosh Baruj Hu la hace en la Torá, incluso para gente a nivel muy elevado como eran los reyes, con más razón que nosotros debemos alejarnos y escaparnos de esta cualidad. Reflexionemos un poquito más todavía, dice Al-Kadosh Baruj Hu que toda la persona orgullosa que posee esta cualidad, Al-Kadosh Baruj Hu se aleja de él y no le da su ayuda, y si de algo estamos totalmente seguros, es que si la ayuda devoró a Olam no somos nada ni nadie. Según esto, pensemos un poquito más, todavía tenemos ganas de seguir siendo orgullosos. ¡Suscríbete al canal!